Ese rato agarramos aquí al compa Cristian en pelotas, en pelotas. Ya cambia uno así, mira. Ya arregladito. Acá el compa nos... La esa la deja. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya nada más. ¿Dónde anda? Fíjense nada más. Están poniendo. ¿Solo para quién, Don Peter? Solo para toda la raza de Atlanta. Para el compa local. Exactamente. Puro sexy latinas go wild. Todas las chicas de sexy latinas go wild. Y para los moros del cotorro. Pura chulada, pura chulada. Ya los vimos. Ya están, la machacamos. Ahora sí sabemos dónde andamos mi raza. Andamos en Tauts in Georgia. Ya no pregunta cómo antes andamos. ¿Dónde estamos? Está la raza de acá de Atlanta para mi compa Lobo. Ahí está. Viento su mano. Buen time es el veronenga. Gracias, bro. Ay, güey. Ya los iba a agarrar. ¿Qué están haciendo? ¿Qué estás haciendo, Memo? Está como dando el pantalón. Ahí va. Ahí va el compa mí, mira. Texteando. Reportándose con la mamá, ¿verdad? Sí. Ok. Latinas go wild homies. Eso. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué estaban haciendo? Se están acomodando en la garbata. Se están acomodando en la garbata. Se están acomodando en la garbata. Sí. ¿Saludos para Ken? Saludos para toda la gente recolpada. Saludos para todos. Un besito. Eso. ¿Para qué no digan? ¿O qué no? ¿Saludos por quién? Bueno, raza. Aquí estamos en Dalton, Georgia. Ya les puedo subir al escenario. Estamos en el río Bravo. Estamos a venderles toda la música a toda la raza por acá. Saludos. Saludos. La canna musical, you know. Oye, bro. Platícanos a ti de nuevo look de Alacranes. Nuevos trajecitos. ¿De dónde? Estos son de... No los compran en ningún tianguis ni nada, ¿verdad? Compramos en Aldi. Es una tienda muy famosa en Chicago. Es una tienda muy famosa en Chicago. Es de comida. Saludos para toda la raza. Un nuevo estilo ahí. Un nuevo estilo, a ver. Un nuevo estilo, a ver. Shiny tang. Chaiñalo. Yo el compo Amar. ¿Para quién saludo? Sí, esta raza, saludos aquí. Está... Aquí están todos los muchachos de la canna musical. La raza está ahí en los... En los... En los... En los sacrofones. Acá está mi compa Cristian, que ya cambió. Ya cambió... Ya cambió el estilo. Que estaba en paños menores. Una manoseada al Teddy Bear. Una manoseada al Taylor. Ay, qué locale. Un besito, besito, besito. A ver. Este, acá está mi compa. ¿Cómo me saludos, por favor? Sí, no, ya saludemos. Eres el único que falta. Sí, es normal. Saludos. Saludos. Saludos a mi compa. Saludos a mi compa. Para toda la raza de acá de Atlanta. Hola, ¿cómo está, licenciado? Beso. Beso. Un saludo a mi compa Lobo, por supuesto. Vean próximamente... Sexy Latinas Go Wild. Que va a estar, por supuesto, con la canna musical. Ahorita nos vamos a poner unas camisas para... Para flashar. Flashar aquí en los tiddies de mi compa. Las tangas, ahí los piros de... Sexy Latinas Go Wild. Naja. Es una vuelta. ¡F*** tu couch, n***! Para que le vean la narga y le... ¡Aaah! ¡Otra! 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 ¡No, no, no! ¡Se lo fue a Cristian! ¡Aaah! ¿Qué pasa? A ver, a ver, a ver... A ver... A ver, vamos a ver quién tiene más, quién tiene más. A ver, quién tiene más, quién tiene más... Yo voy a decir a ver... A ver, a ver... A ver, a ver. A ver, a ver... A ver... A ver, toma uno. Se le cayó el palo Ya vamos al stage Nos encontramos esta noche a la gran musical Parece que ya vamos a la escena Pásale, pásale, pásale ¿Cómo se entra? ¿Cómo se entra? ¿Cómo se entra?